Bueno, pues mira, lo que te iba a decir era que llegó doña Kelleher. ¿Llegó Julia? Llegó, llegó doña Julia. Me imagino que la recibieron con besos y abrazos. Bueno, yo creo que sí, por lo menos los federales la recibieron con besos y abrazos. Señores, mire, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, la única persona que puede tener privilegios de que se puede bajar de un avión y llegar, bajar, bajar por una escalerita que tienen allí cerca del avión, ok, por donde lo que llaman el túnel, y puede bajar por ahí y recogerlo un automóvil, un vehículo, lo que sea, es el gobernador de Puerto Rico. Porque las leyes federales lo dice así. Pero inexplicablemente doña Julia Kelleher llegó hoy de Estados Unidos y entonces sale por donde salen los pasajeros, pero le dan una vuelta y en vez de salir por el frente, donde habían pocas personas protestando, ella la bajan y llega, o sea, la montan en un vehículo. Vamos a ver la llegada y toda esta situación. Vamos a verlo. A ver eso. Por ahí va ella. Miren eso en la pista. Eso es federal. Eso es federal. Y una acusada en la corte federal, ni en la corte estatal, nadie puede hacer eso. ¿Y por qué habrán hecho eso? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, pero por seguridad, pues, que ella se busque una seguridad y que la monten allá afuera y ya. Allí te digo, allí lo que habían era poca gente. Y no creo que hubiese peligro. Pero allá ellos que son blancos y se entienden, alguien tiene que haber dado esa orden de los federales. No sé si fue la gente de TSA o Homeland Security, no te sé de eso. ¿O los mismos federales? Es posible. Dijeron, búsquemela por ahí y tráemela. Pero son privilegios, porque bastante gente que han traído aquí acusadas y en el plano federal y tiene que ir por donde va. Pasar como todos los ciudadanos. Claro. Pero vamos donde Silvia Hernández, que ella estaba en la corte federal, en otro pandemonium que se formó allí. Silvia. Adelante Silvia. Así es, Comay. Buenas tardes, Rocky. Buenas tardes a usted, Comay. Y los amigos, sin embargo, Comay, para seguir su línea, doña Julia Keleher, la exsecretaria de Educación, tuvo que entrar al Tribunal Federal como cualquier acusado que va a ver un caso allí, por la calle. Justo había, pues como todos sabemos, pues una huelga. Había un piquete de los maestros que estaban esperándola y no era con flores. Vamos a ver lo que se formó allí a su llegada. ¡Mira! ¡Corrupta! ¡Corrupta! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! Disculpan un momentito, Silvia. Miren, señoras y señores, sin que me quede nada por dentro, qué irresponsables son los federales, qué irresponsables. Viendo esos camarógrafos y reporteros y toda la gente que estaba allí protestando, mire, ellos ya los habían visto, son unos irresponsables. Porque eso, tenían que tomar medidas. Porque allí se hubiese podido zafar un tiro. Uno nunca sabe, porque allí, antes de entrar a la corte, por ahí, a la federal, no hay registro antes. Cuando usted va a pasar por la cosa esa que hay allí, pues entonces sí. Pero afuera, en la calle, no hay seguridad. Yo lo que no entiendo es que tanta seguridad en el aeropuerto, entonces llega allí y no hay seguridad. Por eso te digo, son unos irresponsables. ¿Dónde está el señor, este, este, el LEF? Señor LEF, este, doña, este, eh, Jodríguez, ¿cómo se llama? Rosemilia. Rosemilia, de doña Rosemilia. Por favor, bendito, pero, pero ¿qué es esto? O sea, van a herir el día menos pensado a un ciudadano, van a herir a uno de los federales, a los guardias de seguridad. Eso es una irresponsabilidad de los federales. Eso me acuerda la cobertura de Laura Hernández en República Dominicana, ¿se acuerda? Oye, me acuerda. Y que era eso mismo, la gente en las calles y los pasaban los acusados por las calles. Claro, pero allá, aquello en República Dominicana, pero acá se supone que están los federales, los más que saben, Puerto Rico. Vamos a seguir con ese video. Ahora. ¡Corrupta! 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 ¡Vete a la presa! ¡Corrupta! 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 ¡Vete a la presa! ¡Corrupta! 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 ¡Corrupt ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! A lo mejor está atónita, ella no esperaba que la acusaran. ¿Y se está en un shock que todavía no lo cree? ¡No, no, no! ¡No, no! El juez, el juez, el juez Delgado, puso ese, o Marcos López, Marcos López, mire, ha puesto el juicio para el mayo del 2020. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es casi un año. Un año, y píjate. Yo no entiendo esto, señores.